Señoras y señores, con ustedes el señor, nuestro, nuestra estrella impresionante, que yo lo quiero mucho, está apachurro, como decimos en México, Guachito Rico, Guachito Carnuó, el señor Carlos Rivera. Aquí está mi hijito rico. ¡Uh! ¡Listo, amigo! ¡Venga! Bueno, yo quiero decirle a todas las muchachas, ¿cuándo te presentas tú, Carlos? El miércoles y después. Se los encargo, muchachas. Me lo cuidan, me lo apapachan, por favor. Yo ya no puedo apachurrar porque me rompen el hocico. Estoy casada, estoy casada con un chileno. Y si es chileno, es mujer. Ok, a ver si les gusta esta canción. Gracias, Carlos. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias, mi amor. Es un honor para mí. Venga, y dice así. Ojalá que esta canción sea consentida de ustedes. Ok, y dice. Ay, cual adiós. Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso fue el dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Si piensas. Después de tantas lágrimas llorar, quedarme sin ti, es haber perdido un mal. Si piensas. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descargar. Ay, la tempestad pasará, que al despertar solamente serás una pinta de lluvia. Por eso fue el adiós, hace tanto tiempo que te fuiste. Mi corazón te despidió, después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido un mal. Si piensas. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descargar. Ay, la tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pinta de lluvia. Si piensas. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descargar. Ay, la tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pinta de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descargar. Si piensas que sin ti voy a morir, hay la tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pinta de lluvia. La pinta de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir, hay la tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pinta de lluvia. Con Santiago México. ¡No! ¡Suscríbete al canal!